Con todos los departamentos, una cosecha de alcance es como se la expliqué ahora, así de simple, pero que en grupos después la ordenen, la organicen. Eso que presentaba don Edgar tiene los elementos fundamentales. Ahí está la teoría de cambio original, digamos, ¿verdad? Alcanzamos eso, estamos llegando ahí. Eso que dice ahí de que los ganaderos, los vaqueros, decía, y las empleadas domésticas van a ser educadas en esta universidad. Tenemos alcances concretos de eso, se ven en las regiones, ¿verdad? Pero no partamos de crearle unas categorías, unos indicadores a eso, ¿verdad? No partamos de eso, que es lo que haríamos si utilizamos la evaluación tradicional. Partamos de la realidad de ustedes. Empecemos cada uno, cada una, qué alcance ha visto, pero en lo concreto. Qué día se dio, en qué área, cuál fue el alcance, por qué es importante y en qué contribuyó la universidad a lograr. Y hacemos una listota de alcances y después empezamos a acomodarlos por grandes áreas, ¿verdad? Y lo comparamos con este, que era el sueño, ¿sí? Para ver hasta dónde hemos llegado y a partir de ahí definimos nuevas acciones. Y dentro de un año volvemos a hacerlo, ¿verdad? Esa sería la evaluación que sería lindo desarrollar en la universidad. Buenas, Jorleni Fontana, de la carrera de gestión turística sostenible, soy tutora. Una de las grandes debilidades con la evaluación es que, por ejemplo, con proyectos de la cooperación internacional, generalmente no contemplan un rubro de evaluación. Y la evaluación implica tiempo y implica recursos económicos y muchas veces costos elevados para hacerlo en todo el proceso del proyecto. Y no está exento también las universidades, instituciones autónomas, el Estado en general, etc., de esos procesos de evaluación. Y puede haber interés de hacerlo, pero el problema de recursos siempre es como la sombra, digamos, que está ahí. ¿Cómo cambiar la mentalidad o sensibilizar de que se visualice la evaluación como una inversión y no como un gasto? Porque a veces se da al final y no hay recursos, mucho menos de hacer una evaluación exacta, y mucho menos en proceso, ¿verdad? El hecho de lograr un producto en un proyecto, eso no es sinónimo de éxito del proyecto. Pero si posiblemente hago una evaluación en proceso, ese producto sí se me puede convertir en éxito. Entonces, es un poco el tema de cómo sensibilizar para realmente visualizar el tema de evaluación como una inversión y no como un gasto. Independiente del tipo de instancia que sea, porque puede ser un proyecto de una organización de base comunitaria o un proyecto financiado por la cooperación internacional. Bueno, muchísimas gracias. Imagínate, para nosotros, Zulabatsú, ¿verdad? Ese es como el pleito de todos los días, ¿verdad? Yo creo que el lío es por, ¿verdad? Por como se está acostumbrado a entender la evaluación, que hay que designarle un 30% del costo del proyecto para hacer una evaluación al final. ¿Verdad? Así, incluso ya se está integrando eso en organismos de cooperación internacional. Eso se está diciendo. La evaluación es fundamental, pero hay que integrar un 30% del proyecto para ejecutarla y contratar un consultor externo que haga la evaluación. ¿Verdad? Así es como se hace. ¿Sí? Yo creo que hay que empujar desde la propuesta inicial. ¿Verdad? Desde el diseño del proyecto. O sea, ya el diseño del proyecto tiene que tener incluidos necesariamente los procesos de evaluación reflexiva. O sea, el diseño mismo es imposible de ejecutar si no tiene ese proceso metido ya. ¿Me entiendes? ¿Sí? Esa es la manera. ¿Es un rompimiento? Sí, es un rompimiento. Y bueno, lo que implica un rompimiento, ¿verdad? Pero para nosotros lo que ha sido clave, y te lo digo por la experiencia nuestra, es meter en los diseños todo el proceso de evaluación reflexiva desde ahí. Hay que sensibilizar, hay que hacer estas cosas, ¿verdad? Presentar otras formas de evaluar. Hay que hacerlo así. Pero en la parte de negociación de los proyectos, por lo menos nuestro aprendizaje es eso. Incluirlo en el proyecto, en el diseño del proyecto mismo. ¿Verdad? No como decir, ok, y aquí evaluación, y aquí evaluación, ¿verdad? Sino en el mismo diseño del proceso, incluir el proceso de reflexión. Eso es lo que hemos hecho nosotros y nos ha funcionado bien. Tenemos una consulta desde el Facebook de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Un momentito, ya se las leo. Es de Cassandra Valverde y indica, cuando una empresa o institución solicita un tipo de evaluación específica, pero el evaluador considera que sería más factible otro tipo, ¿cómo se armoniza entre ambos? Bueno, yo les había dicho que la evaluación es una ciencia. También dicen que la evaluación es un arte. Es una ciencia-arte. Y la parte de arte del evaluador y la evaluadora y la ciencia de evaluación está en la negociación. Yo creo que ninguna otra área social tiene que ser tan negociadora como la evaluación, ¿verdad? Entonces, lo que pregunta es Cassandra, ¿verdad? Sí. Lo que pregunta Cassandra es muy importante, ¿verdad? Es el proceso de negociación de la evaluación, ¿verdad? Cuando, ¿cómo se llama? El ejecutor del proyecto tiene una idea, el evaluador propone otra, puede ser el tomador de decisiones propone otra, ¿verdad? Entre esas tres fuerzas de poder es que tiene que decidirse un proceso de negociación para definir cómo se va a hacer la evaluación. Y no siempre es lo que el evaluador o la evaluadora diga, ¿verdad? El evaluador o la evaluadora puede dar el criterio técnico, pero en la evaluación, en realidad, es una constante negociación de poder, ¿verdad? Porque yo soy evaluadora y voy a emitir un juicio de valor, ¿verdad? Eso es importante. Y lo que yo diga, ¿verdad? Probablemente a partir de eso se tomen decisiones. Entonces, siempre están esos juegos de poder. Entonces, sí son procesos de negociación constante y se puede llegar a puntos intermedios si el evaluador o la evaluadora no puede convencer. O hay otros juegos de poder por ahí, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a la académica Kémlica Macho por este gran aporte a esta jornada. Y invitamos a don Edgar Castillo y a doña Kémlica Macho que se acerquen un momentito acá al frente porque se les va a dar un reconocimiento en nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. En nombre de la Escuela, de verdad queremos agradecerles esta riqueza, este cosquilleo cognitivo que nos han dejado porque de verdad ha sido interesantísimo ambas presentaciones. Esperamos de verdad tenerlas y continuar con el tema de la evaluación de proyectos, que es algo que nos prometemos como escuela. Y muchísimas gracias, Edgar, también por toda la experiencia y lo valioso de tu experiencia, de tus reflexiones que nos has dado. Muchas gracias, de verdad, muy valioso. Muchas gracias. Invitamos a las personas presentes y a quienes nos están observando a través de la transmisión que sigan a la página de Facebook de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades porque ahí vamos a compartir los proyectos que todas las personas que conforman la escuela han desarrollado en el periodo 2017 y 2018. Es así como terminamos entonces la transmisión en vivo. Le agradecemos mucho a las personas que estuvieron en Facebook en esta cuarta jornada de proyectos académicos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.